Si tengo presiones en la vida académica, una de mis presiones son sacar buenas notas, hacer mis padres orgullosos y hacer toda la tarea a tiempo. Lo que me estresa más es sacar buenos grados. Asisto a la universidad porque quiero tener un buen trabajo cuando salga. La última vez que fui a la sala de urgencias era porque tenía una alergia a una comida que comí. Cuando me levanto con el pie izquierdo, pues estoy enojado, me siento huevón y no quiero hacer nada todo el día. ¡Gracias!